Tras ser desairada por Televisa, Bárbara de Regil se malbarata en Telemundo. Durante varios meses se rumoró que Bárbara de Regil por fin se uniría a las filas de Televisa después de rogar hasta el cansancio. Pero para sorpresa de todos, la propia actriz salió a anunciar en sus redes sociales que será Telemundo donde trabaja ahora, pero no en las condiciones que ella imaginaba. Y es que después de terminar con la saga de Rosario Tijeras, donde su tercera entrega ya pasó desapercibida, TV Azteca ya no quiso saber nada de la actriz y decidió cortarle su contrato de exclusividad al considerar que ya no es un talento rentable para la televisora. A pesar de que de Regil estaba esperanzada en que renovaran su contrato, paralelamente había comenzado conversaciones con Televisa para explorar la posibilidad de cambiarse de empresa. Pero en San Ángel tampoco despertó el interés que ella creía. De alguna u otra manera, de Regil consideraba que acabaría en Televisa. Después de que participó en dos películas que esa empresa se encargó de producir y distribuir. Pero a pesar de sus avances, al final la televisora la ignoró en cuanto a integrarla a su nómina de manera definitiva. Y no era para menos, pues independientemente de que la actriz ya pasó de moda con Rosario Tijeras, ella se ha visto involucrada en varios escándalos debido a sus opiniones desatinadas en las redes sociales. Lo que le ha generado un perfil polémico y poco favorecedor para ser contratada por una empresa seria. Estando así las cosas en México, la que levantó la mano por Bárbara de Regil fue la empresa Telemundo, la cual estaba buscando una protagonista para una de sus telenovelas de bajo presupuesto, con el fin de rellenar los tiempos vacíos de su programación. Como la producción denominada Parientes a la Fuerza es emergente, Telemundo se dio a la tarea de buscar actores de capa caída o en el semirretiro para su elenco. Y fue donde Bárbara de Regil encajó como anillo al dedo, pues ejecutivos de esa televisora sabían que gracias a su situación la actriz no exigiría demasiado. Aunque Bárbara de Regil cobrará en dólares y su pago será similar a lo que recibiría en México, en Telemundo es sabido que Parientes a la Fuerza será una telenovela baratona, y que a sus protagonistas no les retribuirán un salario como los que acostumbra dar la televisora a sus similares protagonistas en cualquier producción estelar. Es debido a ese motivo que dentro del elenco de Parientes a la Fuerza ya se anunció como galán principal al actor de 62 años, Guy Eker, quien estaba prácticamente en el semirretiro, pues no trabajaba en alguna producción de este tipo desde el 2018. En el mismo caso está la actriz Chantal Andere, quien se encontraba en el desempleo después de que Televisa le cortó su contrato de exclusividad hace dos años atrás, y que ahora compartirá créditos con Bárbara de Regil al no tener una oferta más atractiva en la televisión mexicana. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.